Hola que tal amigos como estan? Un abrazo grande para todos ustedes, bienvenidos a este canal señoras y señores aprendo gratis, el canal donde se aprende completamente gratis Bueno pues amigos, ustedes ya saben que en facebook se esta haciendo viral o se ha hecho ya viral lo que esa publicación donde si comentas ggg en una publicación de facebook Pues les va a aparecer lo que es la opción de hondos para facebook, pues la verdad eso es falso, eso es falso chicos, la única forma de tener hondo en facebook es instalando una aplicación Iniciar sesiones de aplicación, el link de esa aplicación, la aplicación que estamos utilizando en este momento, ustedes estan viendo que yo tengo un hondo de facebook Osea el hondo que yo quiero, puedo ponerlo, esa aplicación se la estamos dejando acá en la descripción del video, de la cual ustedes se pueden instalar completamente gratis Disponible en la play store, la aplicación es esta, Bluer para facebook y messenger, dice no, ustedes se instalan esta aplicación, abren, inician sesión y ya esta Pero bueno, esta aplicación es gratis y también tiene su versión paga, verdad, nada pues amigos, solamente les quería enseñar eso, ahí esta como ponemos para ustedes Acá yo tengo mi aplicación con el color que yo quiero o con el hondo que yo quiero Para ello, ustedes puedan venir acá, cuando tengan instalado la aplicación, iniciar sesiones de facebook y todo eso, verdad Miren como se ven los mensajes, por ejemplo, ahí están los mensajes, se están viendo de esa manera, transparentes, con un hondo de, con una imagen, verdad Esta imagen se puede cambiar chicos, vienen acá, acá donde dice Bluer, cuando tengan instalado esta aplicación, verdad Acá donde dice hondo de pantalla, pueden poner hondo de pantalla, un hondo cualquiera a su facebook, o también pueden poner lo que es un color sólido Un color, cualquier color, por ejemplo, aquí donde están los fresh, donde dice fresh, esos son los colores que se pueden aplicar Aplicar los colores donde están diciendo pro, esos son los que no se pueden aplicar y hay que pagar para aplicar todo eso, no Para eso, ahorita, ahorita, en este momento todavía no hay una aplicación premium hackeada o un mod de esta aplicación Para que sea disponible o todo esto, o sea, todos los pros se activen, una aplicación hackeada como se dice o craqueada Pues no hay un mod todavía de esta aplicación para que se activen todas estas opciones premium, verdad Por ejemplo, si nosotros nos elegimos amarillo, pues se le da la opción de cambiar, o sea, el colorcito es amarillo, no, se convierte en amarillo Por ejemplo, si seleccionas acá está en amarillo y todo lo demás, verdad Si nosotros, para cambiar el fondo de acá del Facebook, vienen acá, vienen acá en Bluer Y ponen acá el fondo de pantalla y aquí les da los fondos de pantalla que ustedes pueden poner Por ejemplo, los que están diciendo Bluer Pro Pro, esos son los que ustedes no pueden poner, chicos, vale Para poner esos hay que pagar, no Pero esto, cuando nosotros tengamos lo que es la aplicación mod, nosotros lo vamos a subir acá o dejar acá en la descripción del video Y va a ser la aplicación premium, chicos, o sea, no va a ser necesario que ustedes paguen, verdad Pero mientras tanto, disfruten de esta aplicación y aquí está bueno, por ejemplo, pueden poner este fondo Y automáticamente se les va a cambiar a ese fondo Como pueden observar ustedes, ahí está, a ese fondo con nieve, verdad Si quieren pueden poner los fondos que tienen disponible de manera gratis Pues pueden ponerlo igual Acá en Bluer, fondo de pantalla Juego de pantalla, por ejemplo, pueden poner A ver, esta, esta, esta Ah, bueno, pues acá me dice que tengo que pagar, verdad A ver, vamos a poner esta o el paisajito este Y automáticamente se va a cambiar a ese color, a la casita, verdad A ese fondo, miren cómo se ve, genial, chicos Mientras tanto, pueden disfrutar esto de manera 100% gratis De manera gratuita pueden disfrutar esta aplicación Así como pueden ver ustedes con este fondo, genial, no Miren, ahí también el inicio Tiene ese hondito, verdad Excelente, chicos, la verdad, esta aplicación está buenísima Mientras tanto, mientras que saquen una aplicación mod, acá Aquí está el original, no Acá está el original donde tienes que pagar Y todo eso para utilizar lo que son las opciones premium Cuando salga acá lo que es el mod de esta aplicación, chicos Yo lo voy a descargar y lo voy a subir Ahí a Mediafire y eso va a compartir en el enlace de la aplicación premium, vale Pues para que ustedes puedan descargarse Simplemente vienen a Play Store, buscan Bluer para Facebook Y van a tener lo que es este fondo Que yo tengo de manera gratuita, vale Esto es de manera gratuita, chicos 100% gratis, vale Pues nada, chicos, nos vemos en un próximo video Espero que les haya servido Y les haya ayudado de manera De alguna manera, ¿no? Todas esas publicaciones que están viendo De que si tienen que comentar GG, pues eso no sirve, chicos, vale No sirve, no sirve Tienen que hacer el procedimiento que hemos hecho acá De instalarse la aplicación y iniciar sesión Y ya van a tener esta opción, ¿no? Bueno, pues ¿Qué más les permite esta aplicación? Pueden poner tema oscuro Bueno, eso ya igual en Facebook se puede hacer, ¿no? Pueden poner lo que es el tipo Los tipos de letra Pueden cambiarlos si ustedes quieran Por ejemplo, los fresh, ¿no? Los gratis están disponibles Los que dicen pro Esos son los que no están disponibles y hay que pagar Pero como ya les decía, amigos Pues les vuelvo a repetir Cuando salga una aplicación mod Una aplicación craqueada de esta aplicación De Bluer for Facebook Pues vamos a subirlo acá A este video en la descripción del video, ¿vale? Un abrazo grande para todos ustedes No se olviden de suscribirse a este canal Y saludos Hasta luego Chao